Música Bienvenidos queridos hermanos a este séptimo reto Así que los invito mis queridos hermanos para que busquemos nuestra Biblia Y empecemos a buscar las respuestas allí, en la calle de comentarios Comente cual fue esa pregunta más curiosa y sobre todo a cuantas acertamos Así que estemos preparados para este reto Primera pregunta ¿Quién fue el hombre más alto de la Biblia? A. Rey Ob B. Simeón C. Jacob D. Abraham Segunda pregunta ¿Quién eran los gentiles en la Biblia? A. Los judíos B. Los religiosos C. Los no judíos D. Los cristianos Tercera pregunta mis queridos hermanos ¿Cuántos años duró Enoch antes de ser trasladado al cielo? A. 365 años B. 965 años C. 900 años D. Mil años Cuarta pregunta Cuarta pregunta ¿Cuál libro de la Biblia termina en un signo de interrogación? A. Jonás B. Joel C. Judas B. Job Quinta pregunta ¿Dónde crucificaron a Jesús? A. Golgota B. Montesinaí C. 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 Montesinaí